No es madera, es la expo del artista Libán Mojena Osorio, que se inauguró como parte de la fiesta de la cubanía en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Granma. Con la presencia de Sara Blanco, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, se dejó abierta al público la muestra que integra piezas sui generis. Un trabajo esmerado que refleja paisajes cubanos y la fauna de la isla, de forma tal que el título confirma no es madera, a lo que podemos agregar es mucho más. En la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, otra artista de la plástica desarrolló un taller de arte corporal y estatuismo. Se trata de Iramis Narváez de Venezuela. Bueno, ante todo agradecida de estar en estas instalaciones, sobre todo en este país, que tengo muchos hermanos cubanos. Con respecto al taller se llama Entrelazando Artes, de una fundación que tengo, Estatuas Vivientes y Arte Corporal, donde fusioné el estatuismo, que es una herramienta que me facilitaron los instructores de arte de la misión Cultura Corazón Adentro. Este taller permite despertar en los chicos, darles inquietud con respecto al arte corporal, de qué manera, de que ellos vean que pueden fortalecer sus conocimientos, de que esto les sirve para su trayectoria, no solo a nivel educativo, sino de vida, como me ha pasado a mí, que a eso le debo estar en este país. Arte Corporal para la Enseñanza, desde Venezuela para Cuba, saludando el Día de la Cultura y la Fiesta de la Cubanía. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.